... Despertaba el siglo XX cuando España, desprendida de las colonias de ultramar, buscaba olvidar sus derrotas a través del conocimiento. Monárquicos y liberales cuestionaban los métodos de aprendizaje en las aulas. La institución de libre enseñanza, fundada en 1876 por un grupo de catedráticos, entre los que se encontraba Francisco Género de los Ríos, apostaba por cambiarlos. Una selección de equipos docentes viajará por Europa para buscar nuevas formas de enseñanza. Las mejores se trasladarán a España y tratarán de introducirse aquí a través de los grupos escolares. Desde 1900 a 1931 se inauguraron en Madrid 41 grupos escolares. Solo entre 1931 y 1933, 40 grupos más. Lo que se había hecho entre 1900 y 1931 se hace lo mismo en dos años. Esto simplemente en términos cuantitativos es algo importante. Pero además, la mayoría de estos grupos escolares ya tienen todos los servicios que se consideran, todas las instalaciones que se consideran apropiadas en la época. La piscina del Cervantes era algo excepcional, no la tenía casi ningún centro. Las piscinas de los grupos escolares que se hacen en la República va a ser algo habitual y normal. Lo va a tener este grupo escolar y lo van a tener casi todos los demás grupos escolares. Uno de ellos, el grupo escolar Francisco Giner de los Ríos, estaba junto a la dehesa de la Villa, en el barrio de La Bomba. Este barrio que es un barrio acomodado, casi diríamos, de una burguesía acomodada. Entonces era un barrio muy pobre, muy levantisco incluso, el barrio de La Bomba, porque había muchos anarquistas y había violencia. Los niños no iban a la escuela porque los ponían a trabajar y las niñas se quedaban cuidando a los pequeñitos en casa. Ejemplar paradigmático de la arquitectura escolar del primer tercio del siglo XX, fue diseñado por el arquitecto Antonio Flórez en 1931 y construido en los dos años posteriores. Arrastraba la figura de los acorazados, edificios monumentales que empezaron a construirse en la dictadura, pero que deben esperar hasta la Segunda República para su funcionamiento. Para que estos edificios se concluyeran, se dotaran del material adecuado y se proveyeran de los maestros que iban a cubrir las necesidades de escolarización en las diferentes zonas de Madrid. El edificio, organizado por pabellones, según un esquema simétrico, estaba planificado para las nuevas medidas higiénicas y sanitarias de la época. En el ámbito docente, el grupo escolar Francisco Giner de los Ríos se ajustaba a la educación innovadora diseñada en las primeras décadas del siglo XX y potenciada durante la Segunda República. No suelen verse libros, no suelen verse manuales escolares, porque eso se identifica con la memoria. Se ven trabajos de niños, se ven cuadernos escolares, se ve actividad personal, se ve que los niños trabajan por sí mismos. En la inauguración del centro, María Sánchez Arbós, la última alumna de Francisco Giner, aquel día de 1933, tomó la palabra, tras el ministro de Instrucción Pública y antes del presidente Alcalá Zamora, para comprometerse a seguir aplicando la línea pedagógica que había marcado su maestro. Habló para reconocerse discípula de Giner de los Ríos, su última discípula, y decir que ella mantendría en la escuela, en esta escuela, intentaría mantener en todo momento vivo el espíritu de su maestro, que eso es lo que quería. A través de las páginas de su diario, puede conocerse la vida cotidiana de la escuela y su visión como educadora. Una de mis preocupaciones desde que se abrió el grupo ha sido formar el fichero y preparar el archivo escolar. Este archivo, que ahora empezará, lo basaremos en los sencillos trabajos que están expuestos. Cuando los recojamos, invitaremos a los niños a que dejen algunos en la escuela y les explicaremos que, cuando envíen aquí a sus hijos, que los enviarán, gozarán contemplando lo que ellos hicieron. Arriba, en el despacho de los maestros, se depositará lo que más tarde tendrá su rótulo D, archivo escolar del grupo Francisco Giner. El edificio, que desde 1939 pasó a llamarse Andrés Manjón, y en él se estableció la enseñanza católica de las escuelas del Ave María, fundadas por este sacerdote y pedagogo, 70 años después, ha recuperado su nombre original, Francisco Giner de los Ríos. Un acto de conciliación con el pasado que despertó el interés de los muchos asistentes en este homenaje. Queríamos que fuera un estudio hacia atrás, pero también, sobre todo, un estudio hacia adelante, un aprender de la historia para intentar iluminar el presente y para intentar no repetir errores en el futuro. Y la verdad es que es muy oportuno este acto que nos reúne aquí porque también hay otras formas de exilio, y una de ellas es borrar los nombres. Con el impulso del Centro de Estudios de Migraciones y Exilio, de la UNED, se ha puesto en marcha la creación de un archivo histórico. Nosotros lo que queremos es abrirnos al barrio, es abrirnos, organizar actividades culturales, organizar actividades que hagan revivir ese espíritu de la institución libre de enseñanza y en ese sentido contamos un poco con todos ustedes para que nos ayuden, nos apoyen, nos den ideas y para que, a fin de cuentas, podamos entre todos ir recuperando nuestra propia historia. Creo que el CEME no podía tener un mejor centro, una mejor ubicación que este nuevo centro Giner de los Ríos, pero también el centro no podía tener una actividad como esta tan interesante que seguro que va a dinamizar mucho más el centro. Como parte de este acto de reparación y restitución, algunos de los objetos inventados y catalogados del desván del centro ya forman parte de una colección abierta al público en la que se exhiben mapas, cuadernos y otros materiales escolares de la época. Y tenía que bordar mar y luz, punto de cruz.